¿La gente sabrá comportarse? ¿El público? ¿En qué sentido? En el sentido de comportarse mientras está la obra... Pero si hay que entrar y sentarse. No, no, un momentito, no es tan sencillo. No es tan fácil. ¿Ah, no? Hay normas para el comportamiento en conciertos y en teatros. Sí. Y hemos estado indagando y conseguimos este dossier que, bueno, nos da la pauta no tanto el comportamiento del actor, sino el de la gente. Aunque, ojo, el comportamiento del actor también necesitaría de un protocolo. Sí, es cierto. Ciertas normas de educación. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver si esto es para la gente o para el actor. Bueno. Acá dice, nunca debe llegar tarde un concierto. Es para el actor. Debe ser para el actor, sin lugar a dudas. Sin duda, porque una persona, si llega tarde o si no va, no importa, no importa. Pero si no va el actor, ¿qué hacemos? Bueno, entonces está dirigido a los actores. Es lo que tiene que hacer. Este punto, por lo menos. Este punto, por lo menos, está dirigido a los actores. Le digo, llegar tarde a una obra en la cual uno actúa, es... ¿Qué? Está mal. Pero yo le pregunto a usted, estamos acá haciendo una obra, por ejemplo, y todavía no llegó uno de los actores. Sí. Que aparece por ahí unos 20, 30 minutos después de iniciar la obra. ¿Usted la comienza o no la comienza? Y es una decisión difícil de tomar. No, una vez que arrancó, tiene que rezar a que a los 20 minutos aparezca el actor. Y si no, si pasan los 20 minutos y el tipo no viene, ¿qué hacemos? Es un actor... Ha sucedido esto de que hay actores que dicen, bueno, él entra media hora después, empecemos que va a llegar. Sí. Y no, el tipo estaba muerto, ¿no? Ya a las 2 de la tarde había pichado y nadie se había enterado. ¿Y cómo hace la obra? A veces empiezan a estirar. ¿Pero qué? Empiezan a estirar. Llega la escena en donde tiene que venir... El tipo tiene que entrar y decir, Ha muerto el rey. Claro. Este tipo. Y eso hace que la obra cambie radicalmente. Claro. Qué raro que no viene nadie. Qué mal los mensajeros actualmente. ¿Cómo andará el jefe? ¿Cómo andará el Reinaldo? Reinaldo. ¿Cómo estará? Yo no lo vi bien. Yo tampoco, lo vi muy pálido. Sí, sí. Y si se... Capaz que le pasó algo. Sí, sí. ¿Por qué no vamos a preguntar? Y cambiamos un poco el argumento. Y en tal caso, en vez de la presencia, podemos hablar de un tipo. Claro. Yo no tengo entendido que todos los días viene el mensajero. Hoy seguramente no vino, pero yo creo que no vino porque se murió el rey. Sí. Entonces, perfecto. No vino. Es como si él apareciera ahora y que era... Murió el rey, sí. Era lo único que decía el tipo y se iba. Claro. En todo caso, si es para el público, dice que en algunos auditorios no se deja entrar a las personas que llegan tarde. Yo me acuerdo de que iba a estar. Sí, sí. Era muy riguroso con eso. Teatro General San Martín. Teatro General San Martín. Y un día no me dejó entrar a mí. ¿En serio? Sí. Lo raro es que yo formaba parte del espectáculo. Porque era una charla en una de las salas, no sé si sería la Casa Cuberra, qué sé yo, donde estaban Eduardo Falú, Ernesto Sábato, y estaba yo ahí de colado. Y yo estaba ahí, pero no sé por qué, me paró la gente, no sé qué. Sí. Y, bueno, iba a entrar. Dice, no, no puedo entrar, me dice un tipo que había. ¿Cómo le iba a poder entrar? No, pero el señor está ahí. Dice, no. Pero dígale que, yo le dije así, pregúntele si quiere que me vaya, desde luego me voy, pero después explíquele, por favor, a estos señores que me pidieron que viniera, que no es que no haya venido. Al final me dejarán entrar. Entonces está dirigido al público, no a los actores, porque estoy viendo que no se puede entrar con la obra empezada. Y hay muchos actores que se disgustan mucho con el acceso tardío del espectador. Claro, claro. Y entra uno, ¿qué hacemos? ¿A qué hora llegas? Me estás arruinando la escena. Si lo que llega tarde siempre es fila dos al medio, que es lo peor. Si lo que llega tarde es lindo en el fondo, nadie se aviva. Igual que para irse, si usted se quiere ir, o si usted ya se conoce, como en mi caso que yo no soporto una obra de teatro hasta el final, nunca la vi. Nunca la vi. Entonces me acomodo bien atrás. Y en una punta. En una punta, cosa que... No, que no se puede ir. No te podés ir. No, porque por ahí el mismo lector está hablando con la mirada fija donde está usted. Que a mí me pasó en una obra de Rolón, que fui a ver. Sí. Y fui solo. Y me pusieron de centrofobas, ahí entre dos viejas. Entre dos viejas. ¿Qué? Además me daban conversación. Claro. Dos pacientes de Rolón. Sí, no, y me... Sí, claro. Que me codiaban. Mirá lo que dijo, ¿no? Y estaba... Y Rolón lo miraba usted, seguramente. Sí, me miraba y clavaba la vista. ¿Cómo se va a levantar ahí? A mí como espectador me pasó realmente una situación complicada, que estaba viendo un espectáculo muy dramático, que pasaba... Había como un velorio, y yo estaba en un teatro que tenía... Pendiente. Pendiente, digamos, ¿no? Claro, claro. Como gradas. Como unas gradas. Y yo estaba en la mitad de las gradas y en la mitad también, no en los bordes. Y estaba comiendo un caramelo y se me atragó el caramelo. No, no, ¿cómo? Un caramelo. Pero... Les juro que se me... Dicen, desconozco, si hay algún médico en la sala, capaz no se explica, pero que se me dio vuelta la glotis. Y yo hacía... Y no me entraba el aire. En ese momento... Ah, bueno, pero cuidado, porque está en peligro ustedes. Sí, sí. Es que yo me levanto... Lo primero que hice, imagínense, acá estaban diciendo... Sí. No sé, oh, cuánto dolor. Y yo hice... Real. Muy fuerte. Yo interpreto que los actores al principio habrán dicho, se emocionó. Se emocionó. ¿Cómo le pone el cuerpo? ¿Cómo le pone el cuerpo al espectador? Porque... Y me levanté y en vez de bajar en la desesperación, salí de costado. Sí, ¿a dónde? A caerme, me caí. Me caí. Me caí. ¿Qué? ¿Por el costado de la tribuna? Por el costado. En vez de bajar y salir... Claro, claro. Salí como si ahí hubiera piso. No había piso, porque yo estaba cinco calones arriba y me caía un pozo. Y ahí pronto se le salió. Ahí, ¡pah! Bueno, dice... Casualmente, acá dice... Si hay una gran necesidad... Sí. ...no debe abandonar su asiento en medio del concierto. Bueno, claro, claro. Tampoco moverse demasiado o molestar. Bueno, obviamente, la necesidad clásica es ir al baño. Sí, ir al baño. Es ir al baño. A mí los espectáculos muy largos. Si es de una duración normal, lo soporto. Pero ahora hay... O las óperas que tienen dos partes. Sí. O las películas estas como El Guasón, que la recomiendo, es espectacular. ¿Pero es en dos partes? No, es una parte, pero dura como tres horas. Uy, no, yo iba a ir a ver... Es genial. Sí. Yo iba a ir, pero ahora que me dice tres horas... Tres horas. Yo no aguanto ni a Dios mismo. Son tres horas. Son tres horas, claro. ¿Qué va a hablar uno contigo? No tiene un intervalo. No, nada. Yo digo, a los efectos que estamos consultando ahora, ¿no? No, no. O sea, ir al baño. Usted se levanta al ir al baño en el cine. No es necesario que le diga... No. A los espectadores más cercanos... No. A modo de justificación. ¿Cómo? Usted se levanta... ¿Y qué dice? Permiso, permiso. No, nada. Es una cara... Lo primero, lo primero. O sea, vuelvo rápido. Nada del juez mismo. No, no, no. Voy a saludar a Monseñor. No, señor. No, no. Un comentario. Todo como decía Borges. Sí. Borges decía... Ninguna referencia a las aceitunas, ni nada. No, nada. Nada. No. Enarcar las cejas... Exacto. Y tampoco cuando vuelve... Y tampoco cuando regresa... Claro. ¿Y qué va a decir? Usted asumir una actitud optimista... Yo le hago a los tipos cuando vuelvo le hago... Ahora sí. No, no. Ahora soy otro muchacho. No, para... No. No. Si nos da una tos persistente... Sí. Estornudos... O cualquier otro tipo de manifestación ruidosa... Sí, bueno. Lo mejor que se puede hacer es salir un momento al hall o al baño. Acabo de ir al baño. Sí. Y tratar de que se le pase. Sí. Y nada más. O sea, no, no, no. No hay que ir al teatro cuando uno está con tos. No. Pero hay una tos que es psicológica en el teatro. Que empieza a toser uno y empieza a toser el otro y el otro le contesta, parecen los perros. Y el otro de la quinta fila contesta... Y empieza a toser los que no tenían que toser. Claro. Para sentirse parte, ¿no? Ni hay que decir tiene que no se habla en el teatro. Estamos hablando casi, más que nada, de los conciertos de ópera. Ah, bueno, muy bien. No se chista y no se hace cualquier otro ruido en medio del concierto. Tampoco con el programa en la mano, cosas que tengamos en la mano. Sí. Usted tiene algo en la mano, una cosa en la mano. ¿Y qué lleva? No haga ruido. Ahora hay una costumbre en el teatro también, que la heredamos del cine, que también es de la última época, que es el pochoclo... ¿En el teatro también se está comiendo pochoclo? Sí, sí, no me digas. En el teatro es que sí. Ahí es donde usted va a ir, por ejemplo. No sé en ese particularmente, pero... Porque me parece que usted puede ir prendido con el pochoclo. No, sí, claro. Ahora muchos actores van y van con el pochoclo. Sí, a veces ganan más guita con el pochoclo. Sí, sí. Yo los vi a Coco con una camioneta, vino a la tarde, llena de maíz. Sí. La compré gracias al pochoclo. Sí, sí. Bueno, no es correcto comer nada durante el concierto. Su butaca es para sentarse y escuchar el concierto, pero no para hacer un picnic de golosinas, etc. Fumar también está... No, bueno, claro, eso sí. Pero eso, en general, no se vestila más. Aplauda solamente cuando termina la ejecución de cada pieza o cada tramo de la obra. Aunque se emocione en un momento... Ah, y nada, así... ¡Oh! No, no. Si uno es familiar, por ejemplo, el violinista, y el violista hace un solo... No le puede ver... ¡Bien, Tito! ¡Tito! Ese es mi Tito. No, no, no. Yo a veces ni siquiera hace un solo... Pero usted lo saluda, porque el tipo está en la fila. ¡Tito! ¡Vine, Tito, vine! No, señor, ¿cómo lo va a estar molestando estar atento a la partitura, el músico? Dice... Cuidado, porque antiguamente en el teatro se usaba que cuando entraba un artista, uno de los artistas principales, entraba en la ficción. Claro. Para decirle, el rey ha muerto. Sí, sí. Y... La gente aplaudía. La gente aplaudía. Se abría una puerta, entraba el actor en cuestión de... Y el actor interrumpía. Sí. Sí, sí. Por ejemplo, venía... Entraba y venía con un cuchillo... Sí. Que iba a matar a alguien en su primera intervención. Entonces, entraba con el cuchillo, miraba así... Y lo aplaudía. Y lo aplaudía. Y el tipo... ¡No, señor! ¿Cómo va a saludar a tu cuchillo? La oficina de educación, está muy bien. Está muy bien. Sí, ya está. Tiene que ir a matar, ¿no? ¡Puah! Tiene que clavarse. Y cometía el clima. Bueno, esto no se usa más. Yo lo que no recuerdo, al margen de esto, digo, ¿se fumó alguna vez en los teatros? ¿Usted tiene memoria? No. Me parece que no, no es como los aviones que se fumaban. No, 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 no. Estaba rigurosamente prohibido. En el cine también. En el teatro y en el cine entrabas con corbata. Sí, sí, sí. No te dejaban entrar sin combate. Así que, comer no. Pero sí, estaban permitidas las golosinas. Claro. ¿Por qué? Porque estaba el chocolatinero. Claro, el chocolatinero. El caramelero que te los vendría. Claro. Vendía. Que ese era oficial. Que te los vendría, no. Que te los vendría a vender. Era oficial del teatro. Era oficial del teatro. No era cualquiera que entraba con la bandeja. No, no. Pero había personas, yo conocí personas, que pasaban por encima de ese protocolo sindical. Sí. Porque cada teatro tenía, no solo uno, ¿eh? Los cines teatros grandes de dos mil personas. Tenía cuatro o cinco chocolatines. Sí, para Pullman. Venían con su uniforme. Sí, sí, sí. Y entonces, algunos piolas, como estaba la media luz, no estaba... Claro, claro, claro. Bueno, se ponían un uniforme y empezaban a vender. Y luego... No. Y era vos. Pero eran cuatro solos. No lo reconocían nosotros. No, no. Porque si vos querías entrar, no te dejaban. No. Eres un cerrado. La mafia. La mafia era un caramelero, señor. Claro, claro. ¿Y cómo hacían tú hacer eso? Bueno, esto le pasó a un amigo mío, ¿no? Yo me voy a vender el chocolate al cine ópera. Sí. Imagínense, era muy difícil. Qué locura, qué gaya meterse ahí. Y un día el tipo, bueno, empezó a copiar el modelo de los tipos. Tenían un saco medio bordeaux. Sí, bordeaux rojo. Bordeaux negro, ¿verdad? Sí, bordeaux negro. La caja de chocolatines también se la hizo. De madera. Porque dejaba mucha guita eso. Sí, claro. Porque este trurón, por ejemplo, que lo traje... ¿Para qué lo traje? Para graficar ese momento. Exactamente. Cuando diga turrón, yo agarro el turrón. Bueno. Sí, sí. De una forma... De una vez compré un turrón... Sí. No. Bueno. También podría... Sí. No traerlo, no traerlo. No es tan necesario. Pero bueno, ¿qué quería decir? Que el turrón que vale 20 pesos. No. Valía, supongamos... Sí. En un nivel de precios como el actual, podría valer 600 pesos. Ah, dentro del cine. Sí. Afuera sí 20 pesos. Claro. Adentro, 600. Y este muchacho se tentó y dice, yo quiero trabajar. Claro, todo gran. Trabajo dos noches en el ópera y me edifico la casilla. Se aprovechaba los carameleros también de los tipos que iban con la novia. Claro. Y entonces no iba a discutir el precio. Claro, claro. El tipo quería quedar bien con la novia. Sí, dos turrones con él. 1200 pesos. Ah, qué chorro. Porque ¿sabes qué pasa? Claro. El tipo por ahí le daba el turrón a la novia. Sí. Y estaba buscando así para mostrar algo. No, señor. Y la novia se lo empezaba a morfar. Y ya no lo puede devolver. 1200 magos. Y la novia ya le había pegado otra cosa. No, listo, ya está. Y decía, no, es muy caro. Se lo devuelvo. Y si ya se lo está comiendo. No lo puede devolver porque su novia ya le entró. Sí. Y, bueno, este muchacho se tentó. Si yo quiero pertenecer a esto. Sí, pero esta historia para mí termina mal, ¿eh? ¿Cómo se va a meter en un lugar tan cerrado? La primera... Es que no se puede meter legalmente porque son puestos que se heredan de familia en familia. Padres a hijos pasan. Sí, bueno. Bueno, y sin embargo, la primera noche, sea porque estuvo mucho cuidado o mucha suerte, pasó. No lo descubrieron. No lo descubrieron. En toda la noche. ¿Y vendió bien? Vendió. Ese fue un rato antes. Ah. Vendió, supóngase a valores de hoy, lo que puede ser 200.000 pesos. ¿200.000 pesos en una noche? ¿Y de costo cuánto había tenido la mercadería? 150.000 pesos. No, bueno. 150 pesos. Ah. Bueno, pero la primera noche, zafó. La segunda noche ya un poco más canchero. Claro. Porque él ni siquiera boceaba. No decía, y hoy... No. Era bolsa. Se acercaba. Se acercaba despacito y si alguno lo llamaba de cerca, sí, sí. La segunda noche, fenómeno, y por ahí, detrás de una cortina le aparece... Un verdadero chocolate. Uno de los verdaderos. No, no, es la peor. Lo mira. ¿Qué sos? Sí. Y este, al principio lo quiso engañar. ¿Y qué le dijo? Eh, bueno, soy... Balardine. Claro. Balardine, un... Soy nuevo, hijo. Ya empezó a ir para la puerta. Claro. Claro. Y el otro lo agarró. Lo agarró y le dice... Balardine, acá no era ningún Balardine. Viste. Iba a terminar mal, yo sabía. Pegó un chiflido y aparecieron todos, lo rodearon. Los cuatro o cinco que había. Los cuatro o cinco que había y lo pagaron. ¿Y ahí? Lo pagaron, lo pagaron. Lo pagaron. Ah, bueno, bueno. Y se le quedaron con... El turrón. Bueno, señor. No es serio que lo muestre, con los turrones, bueno. ¿Se quedaron con el turrón? Sí, sí. Bueno, muy bien. Pero los doscientos mil pesos se lo hizo. No se habla, no se chista, pero no es correcto comer nada, ya se lo dije. Que hay que aplaudir en el momento correcto, también se lo hizo. Le hago una pregunta, porque yo soy del estilo milenial, centenial. ¿Qué tal? Y me manejo todo el tiempo con celular, a mí me gusta estar muchísimo con el celular, dentro de... cuando estoy viendo la obra, ¿eh? Por ahí tirando algún tuit. Prefiro. Bueno. Hay un mensaje, señor, antes de que empiece la obra, que dice específicamente que, por favor, aparezcan los celulares. Hay un señor, sí, en el caso de nuestro teatro, es un actor. Sí. Es el que lo hace, ¿no? Son actores. Bueno. Y ven, aparecen ahí y dicen... Buenas noches. Sí, ya se nota que es un actor. Sí. Sí. En este tiempo, el celular es un compañero inseparable. Pero, ¿por qué no contrata a un tipo normal para...? Prácticamente, cien, ciento veinte veces, lo consultamos todos los días. Sin embargo, no siempre podemos hacer lo que queremos. Pero está todo sobreactuado eso, señor. En este teatro somos bastante liberales. Sí. ¿Qué quieres comer? ¿Algo? ¿Un turrón? Sí. Pero... Los celulares, no. ¿Celulares, no? ¡No! ¡No! Le hago una consulta, señor. Sí. Yo soy influencer, me manejo con celulares todo el tiempo, ¿eh? Es decir, que yo voy poniendo... Ahora estoy en el teatro. Después salgo y salí del teatro. ¡Qué vida de porquería que lleva! Dejé el auto de estacionamiento, pongo en los redes sociales. Después subí al auto. Lo que usted dice, es como si me clavaran una puñalada aquí, en la espalda. ¿Pero lo puede usar o no? No. Bueno. Bien. Pero, sin embargo... No, se fue la actualidad. Cuando la ovación es demasiado prolongada... Sí. Cuidado, ¿eh? Acá dice, puede que el director de orquesta salga varias veces a saludar. Sí. Ajá. Pero a veces, los directores salen demasiado a saludar. Sí, bueno, lo que pasa es que el público argentino también es demasiado... Muy imposible. Condescendiente. Yo cuento siempre la historia de un artista extranjero, yo me hice amigo de él, que no es piedraíta. No, yo no. Y que nunca había actuado en la Argentina. Y fue, la otra vez más o menos, hizo un show, más o menos, tomó bien, y cuando terminó, lo aplaudieron como aplauden aquí. Sí, sí. ¡Oh! Y el tipo habrá pensado, soy genial. Sí, claro. Porque no me había dado cuenta, pero soy genial. Bueno, yo hubiese pensado lo mismo. Pero, y después fuimos a tomar un café y el tipo empezó a hablar. Era otro tipo. Claro. Ya, ya. Era otro tipo. Ya, ya, ya me di cuenta, ¿eh? Sí. El llamado al mozo. Mozo. Se agrandó el tipo. Se agrandó. Claro, claro. No se dio cuenta que era para todos eso. Claro. El público argentino. Nunca he visto una ovación así. Por favor, podrían apagar... Ah, no, ese era el otro. No, bueno. Claro, claro. Bueno, algunos directores de orquesta... Sí. En la música clásica se escucharon. Vuelven a salir y... Y yo recuerdo en una ocasión, también, salió el tipo, salió. Lo aplaudieron, qué sé yo. Saluda y se va. Saluda y se fue. Bueno, algunos siguieron aplaudiendo, otros empezaron a irse, pero de golpe salió el tipo otra vez. Sí. Y eso reaviva el aplauso. Claro, reaviva el aplauso. Se fue. Bueno, listo. Ya se estaban apagando los aplausos, entró de nuevo. Sí. Y revivieron un poco. Sí. Y se fue. Listo. Ya está. Todavía quedaban tres o cuatro aplausos, salió de nuevo. No, bueno. Lo aplaudieron, esta vez menos. Sí. Claro. Y así varias veces. Claro. Sí, sí. Por ahí, ya la gente se dio cuenta que este iba a seguir saliendo. Sí. Andá saliendo hasta cuándo. Había un espectador que hasta salía y volvía cinco veces. Pero, no, no. Lo que pasó fue que el tipo salió. Sí, sí. Se abandonó. Lo aplaudieron, abandonó la escena por un segundo. Y en esos tres segundos se salieron corriendo todos. No, no, no. No, me parece. Y el tipo volvió y todo, disimuladamente, volvieron, aplaudieron así. El tipo se dio y otro había arrojado. Hasta que, en una ocasión, ya el tipo salió a que lo aplaudieran. Ya no había más nadie. No, 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 no. Por eso... Desubicado, director. Sí. Tanto aplauso que necesitaba. Bueno, a la hora de abandonar el teatro o auditorio, espere a que vayan saliendo los ocupantes de los asientos más cercanos al pasillo. No hay nada que me haga peor que estar parado y ver que viene avanzando por el pasillo la gente. Y yo no tener, es como en la Panamericana a las seis de la tarde y no puedo acceder al ramal central para irme. Pero lo que digo yo es peor todavía. Usted está en el medio... De la fila. Sí. Y tardan en salir los que están más cerca de la autopista central. Claro, porque se nos trabó una gorda en el primer asiento. Usted está ahí. Y una le reina, señora, si usted lo atropella no nos va a fumar. No haga esto, por ejemplo. Nada de empezar a saltar fila. No, 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 no. En el apoyabrazo, me empiezo a poner la pie en el apoyabrazo. Mete la pata en el apoyabrazo y va saltando fila. Eso está muy mal, Luis. No, no, pero hay gente... Yo, en algún espectáculo, hay demora de tres, cuatro horas para salir. ¿Sabe cómo hacen en Europa? A mí me encanta muchísimo el público europeo. Es uno de los más cultos del mundo. Ah, sí, sí. En muchos países de Europa, por ejemplo... Bueno, Europa en general. Y ellos lo que hacen es, según el orden... Usted mira una afirmación de cuando termina la obra y cómo se va desagotando el teatro. Salen primero los que tienen que salir primero. Después salen ordenadamente... Cada uno se queda... ¿Pero cualquier pila sale primero? ¿La uno o la última? ¿De dónde arrancamos la salida? Porque ahí se pueden trabar, ¿eh? Ese es el problema. Son cinco horas que no se movió nadie, ¿eh? ¿Cuál era? ¿La primera o la última que arrancamos? A veces están una hora ahí... Se ve que hay un tipo que empieza a chumar. Bueno, dice... Por supuesto, no se quede hablando con amigos o conocidos en los pasillos. No, no, no. Y tú se encuentran y empiezan a esperarse. ¿Qué hace? Famigliones. O empiezan a contar lo que les pareció la obra. ¿En qué momento usted empieza a contar lo que les pareció la obra? Primero, ¿es obligatorio? Sí. ¿Es obligatorio? Para mí no. Para mí, ¿la mitad de la entrada es la obra? Y el resto de la entrada es en la esquina tomando un café, volviendo a revivir todo. Claro. Sí. Pero algunos ya directamente, todavía ni terminó la película, ya se levantan, se están yendo, y ahí empiezan. A los tres pasos. Sí, a los tres pasos. ¿Qué te pareció? Sí, sí. A mí me pareció un verdadero canto a la vida, una muestra de los problemas de la juventud en nuestra sociedad de conciencia. No, tiene que esperar... Para mí tiene que esperar llegar al restaurante o lo que fuere y ahí se comenta. Pero aparte, ¿qué me está comentando? Algo que yo acabo de verlo con usted. Sí. O sea, en tal caso llame al mozo y dígale, le voy a contar una película que acabo de ver. No. Es una maravilla, usted que no la vio. Pero Julio, si para eso venimos, para las distintas lecturas que podemos hacer... No me gusta a mí su interpretación, porque me cambia mi interpretación, Ernesto. A mí me pareció una gran aventura donde se ve la psique de un sociópata perseguido por la policía. Pero si fuimos a ver Rambo. Sí. Entonces, me pareció... Eso para mí lo leíste del diario. Sí, yo le digo todo. La síntesis. Yo tenía un amigo al que acusaban de eso. Le decían que él se leía la síntesis del diario y entonces cuando le preguntaban qué le había parecido, decía... Qué sé yo. Una gran actuación de tal actor. Iba a decir algo espantoso. Pero es lindo, por ejemplo, en el caso de cortejar a una mujer. Sí. A mí me... ¿Usted la llevaría al cine? Es una buena primera cita ir al cine. Para mí no. Bueno, tenemos una muy mala noche usted y yo. No, no. Primero diga por qué, pero para mí no. Oye, ¿qué? Para mí es una buena primera cita. Para mí no. Sí. Lo voy a llevar a otro lugar en la primera cita. Quédese tranquilo. Te lo voy a invitar a comer si quiere. Ya sé que con usted al cine en una primera cita no voy. Mire, la dificultad es que en la primera cita uno trata de darse a conocer. Claro. Va al cine. Está en el cine mirando la película y dice... ¿Sabes? Yo soy muy romántico. No, no. Pero hay tiempo después ustedes porque son muy ansiosos. No es. Hay tiempo después y ya tiene... No, pero usted ya tiene un gran motivo de charla. Porque usted va a comer con una señorita y se queda mirándola y yo no sé qué preguntarle. Porque no hay mucha cosa que me interese a mí de la otra persona. Yo tengo otras apetencias con esta señora. No, pero está equivocado en el planteo. A mí me pareció tres viejos de porquería luchando contra la intolerancia. No, porque si usted recurre a lo que hacía su amigo, cuando termina la película y va a comer, le dice... ¿Qué te pareció? Ya está fastidiada esa. ¿Qué te pareció la fotografía? Ah, me llevas también... ¿Cómo la fotografía? Y la chica dice... Más... Y uno le dice, porque le dio la síntesis... William Sprague. Ya ese nombre... Hace que la chica diga... Pero qué interesante este tipo. ¿Cómo sabe el nombre del director de fotografía? No me ha pagado nunca. Yo he ahorrado horas y horas de conquista sabiendo dos nombres en inglés. ¿Y qué viene a hacer el director de fotografía? No sé. No leí en la cinta y fienza de su amigo. Yo nunca supo que en las películas hubiera un director de fotografía. ¿Qué? ¿La foto que se saca a los actores? No, no, no. La luz. A ver, sonrían. No, es el que arma, por ejemplo, si es en un atardecer, es el que pone la luz para que parezca que está entrando un atardecer. Claro, pues si no, cuando es malo el director de fotografía, le dice... ¡Qué linda mañana! Y no se ve nada. Bien. Y a la entrada debe dar una propina al acomodador que lo acompaña a su asiento. Sí. ¿Y de cuánto? Hay un porcentaje con respecto al valor de la sorda. Bueno, en el caso suyo, que va por primera vez... Sí, tiene que ser generoso. Claro, porque con él lo está viendo todo el mundo, su compañera, todo. ¿La propina se da ostensiblemente o de querusa? Si es mucha o sensible. Si es poco de querusa. Claro, claro. Si se va a poner generoso y es primer asista, quiere quedar así bien con la piba... Saca ahí 500 mangos y dice... ¡Tome! Pero gracias, señor, pero... ¿Sabes que los billetes de 5 pesos son parecidos a los que... Los nuevos, los que están roditos. Y usted agarra, se los pasa así y dice... En voz alta. ¡Tome estos 500 pesos! Ah. No se los vaya a gastar en pavadas, ¿no? Y la chica, ahí, muerta de amor. Ay, bueno. Acá dicen, el guardarropa puede dejar también una propina al recoger su abrigo. Es bueno, pero... ¿Qué es esto? Pero esos son en los teatros cajetillas. Sí, a mí me gustan esos teatros. Yo a veces llevo, incluso es en verano, media estación, yo igual llevo un sobre todo para dejarlo en el guardarropa. Sí, sí, porque si no al tiempo me mira como diciendo... Me di cuenta que viniste a este livianito para no tener que darme la pinada. Miserable. Sí, claro. Y, bueno. Conciertos al aire libre. Ahí se afloja un poco todo. Sí, claro, más informal. Las personas pueden vestir de sport. Sí. O con el uniforme argentino. Que es, este... Bermuda y la camiseta Maradona. Y puedo ir a ver la filarmónica, sin problema. Si es al aire libre, ¿no? ¿Qué pasa si en un concierto al aire libre se larga? Se larga la lluvia. Es verdad. ¿En qué momento el director suspende la... Y cuando se empiezan a doblar los instrumentos. Cuando le entra... Cuando lo violina... Cuando le empieza a entrar agua la trompeta, ¿no? Cuando aparecen media luna los violines. Sí. Son de madera ordinaria. Pero el peor problema lo deben tener los instrumentos de viento con el agua, ¿no? Y la empieza a salir agüita. Eso es el mudo, ¿eh? Igual, de todas maneras, me parece que los conciertos hoy por hoy le ponen un techo, media sombra, la orquesta. El problema lo tiene... Claro, pero la gente... No, la gente está al aire libre. Se mueve y lleva paraguas y abre el paraguas. Y llueve, y llueve, y el pueblo no se mueve. Y dicen mientras se van. Claro. Yo creo que hay que rendirse en algún momento. Miren, si me permite. Escuché, porque queda bien, en algunas propagandas políticas, ¿no? El pueblo dice, no, no nos rendimos. No, yo no me voy a rendir. No me voy a rendir. Sí. Y la democracia está construida sobre rendiciones. Si nadie se rindiera, si nadie aceptaría, por ejemplo, los resultados de una elección. Dice, bueno, yo perdí, pero nosotros no nos rendimos. Así que... Hay algunos que niegan hasta la propia elección, ¿no? Bueno, vamos a... No nos vamos a rendir. Entonces, está bien visto la persona que no se rinde. Dice, no baja los brazos. Sí, claro. Sigue hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Y la urna. Que esté líquida. Bueno, yo creo que es necesario que se rinda. Que la gente se rinda. En cualquiera de los casos, mire, un tipo, un enamorado, insiste ante una chica que le ha dicho que no. Una, dos, tres. Basta, ríndase. Porque si no, el tipo va a las cuatro de la mañana a volcarle. Eh, ¿por qué no me querés, un pozo? ¿Qué te cuesta? ¿Qué son esas cosas? Sí, 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 sí. O, como en algunos casos trágicos, el tipo, se ahorca, como en la antigua Grecia, se ahorca frente a la casa de la enamorada que le negó un beso, y ahí tenemos todo un lío. Bueno, así que en algún momento hay que rendirse, en ese caso. Otros casos de rendición, bueno, usted es el rey de una potencia que ha sufrido una derrota tremenda, y sin embargo resuelve no rendirse. Y la ventaja que obtiene de ellos es que matan a cien mil personas más de las que tendrían que haber. Claro, claro, porque... Así que, la democracia consiste en ganar unas elecciones, asegurarse de que es uno el que las ha ganado, convencerse de que es uno el que las ha ganado, y convencer al otro de que es usted el que los ha ganado. Claro. Bueno, si no existiera esa capitulación, esa aceptación de los resultados, no se podría vivir en paz. Así que yo aconsejo en algún momento rendirse, rendirse. Como aquel cuento del tipo que se ahoga y levanta la mano y hace un gesto obsceno antes de... Bueno, eso está bien visto, pero yo creo que es tremendo. Por eso cuando la hinchada grita el nombre del jugador que han vendido ya, se va, está jugando el último partido y se va. Y dice, Rodríguez, no se va, Rodríguez, no se va, se fue. Claro. Se va, se fue. Los equipos, los hinchas, los equipos que han descendido. Sí. Tal equipo no se va, tal equipo no se va, se va. Sí. Esa negación de la realidad es peligrosa. Claro, claro, claro. En novios, en hinchas de otro equipo. Claro. Y no me acuerdo en qué otro caso. Ríndase, Rodríguez, no pasa nada.